como están gente de youtube sonos en un nuevo vídeo de clash royale gente si otro vídeo de clash royale pero es que toca aprovechar la actualización porque hay muchas novedades gente y en el episodio de hoy vamos a completar el desafío este que ya me pasé la primera parte como pueden ver ahí y me falta la segunda que me faltan dos victorias para conseguir este mote que es por lo que venimos a hacer el vídeo de hoy y a menos de que pague y bueno voy a jugar con este mazo un mazo ahí que hice con el con la vaina de random pero bueno esto hoy vamos a probar debajo también ya el campeón este el rey esqueleto porque vamos a jugar con él obviamente porque es el desafío de él y obviamente va a estar él a ver nos tira un montapuerco que lo creo que lo mejor para defender el montapuerco en estos momentos que tengo sería la monta carne porque medio lo ralentiza entonces como que puede hacerle a ufforda de pirros que la defiendo y si con una de estas y la bruja madre como para sacarle unos cerdos ahí no a ver lanzafuegos por favor bueno la lanzafuegos casi que no tiraba el poeta a ver este mago me va a matar a las dos cárticas a que tengo acá pero bueno eso creo que lo defender con una requer así como para extraer al este y un mago de hielo acá a ver lo defendí bien pero estoy sin el hice en estos momentos a ver ese mago de hielo no va a ser nada bueno y por alguna razón tipo de gastar un ejército escrito para saber me toca gastar a mí el verdugo aquí y vale vale gente estamos muy sin el hice estamos muy escasos de el hice mejor dicho esto gente una cosa que le quería decir acá mientras jugamos es que si ustedes ven que estoy subiendo muchos vídeos declarar estos momentos porque toca aprovechar el contenido nuevo que hay para traer por ejemplo si o sea uy mira aquí está el rey esqueleto esto el contenido nuevo que hay por la peleación o sea lo del nivel 14 los campeones los desafíos y todo eso yo también voy a estar jugando el desafío de la arquera o el príncipe este todo raro el príncipe encantador que se llama cuando salgan en sus en sus días entonces cuando salgan los estaré jugando también lo estaré subiendo al canal siempre y cuando los complete porque tampoco es que yo hubiera subido acá un vídeo jugando una partida y partiendo el desafío pero bueno entonces por eso estoy subiendo un poco de clash royale y también y también bueno estoy también subiendo muchos vídeos de la serie de minecraft sobre todo esto mañana también van a ver otro que va a ser el especial de halloween si un del 1 de noviembre especial de halloween pues sí porque si tampoco que haya pasado tanto tiempo o sea un día antes un día después da igual sabe como el este hoy hoy 31 no teníamos el evento totalmente terminado y pues íbamos a hacer un evento y que hacerlo viendo a ver no sé por qué tiene la habilidad soy medio tonto porque está la valkyrie está el mago entonces no va a ser nada de la habilidad pero bueno ahora tengo que defenderme un contraataque que supongo que así no voy a resistir tanto dañano con el bardo de la monta carneros ahí está vale y bueno esto gente que está hablando más sobre cosas sobre el canal es que voy a decirle un poquito los vídeos que voy a estar subiendo mañana el lunes si todo sale según lo previsto estarán viendo el especial de halloween de la serie de minecraft después el martes pues no subo vídeo el miércoles si el miércoles estaría subiendo un vídeo de a ver creo que es de si estaría subiendo un vídeo del juego este poppy playtime un juego nuevo que está volviendo muy conocido es muy bacano el juego y eso el viernes estaré subiendo creo yo que el desafío de la arquera de la reina arquera y ya luego el domingo si no me equivoco estaré subiendo un vídeo sobre el trailer de snafa analizándolo bien y todo así pero no sé son cosas que a cualquier momento puede estar cambiando el horario pero bueno ya gente primera parte de ganar nos faltaría sólo una partida para conseguir el emote a ir bien jugado y buena partida bueno el emotico este bueno gente me acabo de dar cuenta que no está ganando la partida pero bueno no pasa nada que ya conseguimos el emote efectivamente como pudieron ver que tengo me faltan dos partidas para perder porque perdí la cuna y me tocó gastar 50 gemas para poder seguir jugando pero bueno bueno gente hasta acá el vídeo de hoy cuando salga el otro desafío de cualquiera de los otros campeones lo estaré subiendo al canal y mi opinión sobre el rey esqueleto es que es una es un campeón más o menos es más o menos no es la mejor no es la mejor la verdad que es la peor la mejor sería la reina arquera pero bueno gente hasta acá el vídeo denle like suscribanse y nos vemos en un próximo vídeo adiós